Alejandra, qué honor y qué placer tenerte aquí en La Hora. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Natasha. Pues muy, muy feliz de estar aquí presentándote un nuevo video, una música nueva con el sonido viejo, pero con una nueva Alejandra. Y me gusta hablar de cosas profundas. Entonces, ahora que estamos en pandemia, estamos en contacto más con nosotros que nunca. Y creo que es mejor hacer las paces con tus demonios y con tu depre y con todas las sensaciones que uno va teniendo. Y a mí, bueno, me ha servido mucho todos los días levantarme y recordármelo, que somos sensibles, que somos humanos. Y me comparo con la luna, que la luna también tiene un lado oscuro. Entonces, pues para mí es un sueño y lo estoy produciendo por primera vez. Qué lindo, qué lindo. Y esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque si uno escucha esta canción, Lado Oscuro, es una canción bastante profunda, es una canción de muchísima introspección, de muchísimo autoanálisis. ¿Fueron así tus días en medio de esta pandemia o han sido tus días así en medio de esta pandemia? Sí, yo creo que para todos han sido días duros, días no tanto. Me he dedicado a escribir, me he dedicado a cocinar, me he dedicado a bailar, a hacer las cosas que más amo para mantener mi mente ocupada. Pero salen cosas muy bellas de la soledad, de estos sentimientos y son humanos, somos humanos y tenemos esos dos lados, el oscuro y el que está lleno de luz. Y me confieso conmigo misma en el video, entonces es muy bello poder entrar a una iglesia y pues yo creo en un poder superior, pero fue muy fuerte, fue muy bello poderme confesar y confesarme conmigo misma de todas esas historias que a veces uno trae, ¿no? Ya en el cuerpo, en el alma, pero creo que no hay que perder nunca la fe y conocerse mejor. A mí me ha costado mucho trabajo aceptarlos y afrontarlos y creo que le digo mucho a la gente cuando soy honesta, cuando he vivido las cosas que estoy escribiendo, entonces pues me he enseñado muchas cosas la vida y sigo amando la vida, sigo amando el salir y cantar y escuchar el... La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?